Con manta denuncia, habitantes del fraccionamiento La Cascada y colonias aledañas han decidido protestar con el fin de evitar más tragedias, ya que en menos de cuatro años han fallecido dos personas a causa de las intensas lluvias. Exigen al gobierno estatal y municipal la recuperación del puente integral en López Alavés. Gaviones en la interacción de los ríos, desasolve en la presa Rompepicos, desasolve de los ríos San Felipe y Blanco y la renivelación del empedrado del acueducto, ya que desde hace 20 años temen por su seguridad. Al hacer un recorrido por las calles, encontramos basura y un olor fétido a podrido. Algunos vecinos temerosos no quisieron dar alguna declaración, sin embargo, uno de ellos en forma anónima dijo que ahora parece limpio el río porque todo el agua se llevó la basura, pero la gente aún no hace conciencia y sigue tirando sus desechos en el caudal del río. Si tienes permiso, si no tienes permiso, ya lo tiras. Porque esto está afectando todo lo demás. Como te permite deconstruir afectando lo demás. Porque si tú me pones una barra aquí, me voy a ahogar yo para allá. Entonces, ¿quién es el responsable? Estas son las cosas que hay que checar. Y poner soluciones. Porque el río hace así. ¿Qué sirven los arcos para allá cuando aquí no pasa el agua? ¿Qué sirven? Claro que si no logra pasar de allí, se va a pasar acá, de la calle. Esto lo entiende un burro. No sé por qué no lo entienden ellos. Aquí hay que planear todo otra vez. Las, ¿cómo se dice? Las alcantarillas. Argumentó que ni el gobernador ni el presidente municipal son responsables, ya que ellos mismos avientan la basura a las coladeras y construyen en lugares prohibidos. Platicó que hasta su casa llega el olor a podrido insoportable. Puntualizó diciendo que la gente ya está cansada y que él mismo está enojado de la situación tan inconsciente en la que viven. Señaló que todos echan la bolita y nadie se quiere hacer responsable de los hechos. Con imágenes de Ricardo Añorbe, informó para Tiempo en Línea, Janet Chiñas.